Oliver Sonne, el talentoso lateral danés de tan solo 22 años, finalmente llegó a Perú tras una larga espera que ha mantenido en vilo a los fanáticos del fútbol peruano. Durante su primer día en el país, Sonne no parrió el tiempo y se unió de inmediato al entrenamiento del equipo nacional, dejando una grata sorpresa para sus compañeros y los seguidores del fútbol peruano. El joven futbolista danés se unió al calentamiento junto a una figura icónica del fútbol peruano, Paolo Guerrero, lo que generó gran expectativa entre los presentes. La presencia de Sonne en el campo de entrenamiento ya empezaba a generar un ambiente de emoción y esperanza en torno al equipo peruano. ¿Qué dijo Sonne tras la llegada al Perú? En sus primeras declaraciones como nuevo, integrante del equipo nacional, Sonne expresó Su entusiasmo y gratitud es un gran honor estar aquí. Ha sido una larga aventura desde hace un año que por primera vez me contactaron y estar aquí hoy y ser parte del grupo es realmente algo grande para mí y estoy orgulloso de todas las personas que me ayudaron y por supuesto estoy orgulloso de mi poder estar aquí hoy, declaró el joven lateral danés. Además de su talento en el campo, Sonne también sorprendió a sus nuevos compañeros con algunas frases en español, lo que generó una cálida recepción por parte de sus colegas. Su disposición para integrarse rápidamente al grupo y su deseo de conectarse con la cultura peruana fueron muy bien recibidos por el equipo Oliver Sonne y sus expectativas por el partido ante Chile. Cuando se le preguntó sobre el próximo partido que enfrentará al equipo peruano contra Chile, Sonne se mostró optimista y ambicioso. Ojalá consigamos los 6 puntos para estar todos contentos. Una vez más, gracias por el cálido recibimiento y les prometo que no los decepcionaré. Arriba, Perú expresó dejando en claro que llega el equipo con la firme intención de aportar y ayudar en la búsqueda de la victoria. El entrenador del equipo peruano junto al cuerpo técnico y los jugadores están ansiosos para aprovechar el talento y la energía de Sonne en los próximos compromisos internacionales. La cita contra Chile se vislumbra como una oportunidad importante para demostrar el potencial del equipo peruano con un Sonne motivado y comprometido en el terreno de juego. Los fanáticos peruanos esperan con entusiasmo el debut de Oliver Sonne con la camiseta nacional y tienen la esperanza de que su llegada sea el impulso necesario para alcanzar el éxito en las competiciones vernideras. La era de Sonne en el fútbol peruano ha comenzado y su presencia promete emociones y triunfo en la selección nacional. ¿Cuál es la situación actual de Perú y Chile en la fecha 3 de las eliminatorias 2026? La selección peruana llega a su próximo partido buscando su primera victoria tras haber obtenido un empate en Ciudad del Este frente a Paraguay 0 por 0 y sufrido una derrota en Lima ante Brasil 1 por 0. En el encuentro primero el resultado fue más relevante que el desempeño del equipo mientras que en el segundo estuvo a punto de sumar puntos frente al scratch. Que finalmente se llevó la victoria aprovechando una jugada de balón parado. Gracias por ver el contenido. Comenta aquí en la parte de abajo tu apreciación sobre la noticia del día. Hasta un próximo video en Gol Viral.